Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Excelente viernes para todos. Termina la semana y nosotros en una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que vean los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades del municipio de Arauca incautaron carne de perro que iba a ser comercializada, recomiendando comprar carne en las calles. Presidente de la República, Iván Duque, rechazó el atentado terrorista con carrobomba en Cubará, Boyacá. Dijo que la guerrilla del ELN es cobarde. Mujeres encadenaron en la EPS Comparta buscando una remisión para su madre. La mujer de la tercera edad completa 20 días en el Hospital San Vicente de Arauca. Ocho días completa el vehículo recolector de basura de EMAR sin pasar por el barrio Flor de Millano. Las calles se encuentran inundadas de basura de este barrio. El concejal de Arauca confirmó que la empresa de aseo de Arauca de Mar fue multada con 25 millones de pesos por la mala prestación del servicio. Invitó a la comunidad de seguir denunciando ante la inspección de policía. Consejo de Arauca instaló las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde de la capital araucana. De inmediato, la mesa directiva le asinó oponente a los cuatro proyectos. Corporinoquia salvó a tres delfines rosados o toninas que se encontraban en Caño Jesús, en la capital araucana. Una de las toninas murió porque presentaba una herida. La policía fiscal y aduanera Polfa incautó un perro que iba a ser comercializado como carne de res en el municipio de Arauca. Hicieron un llamado para que la comunidad no compre carne en sitios no autorizados. Esta fotografía que fue noticia en las redes sociales es la de un perro en carne viva que pretendía ser comercializado en el municipio de Arauca. Las autoridades lograron la incautación del animal antes que lo distribuyeran. En operativos por parte de la policía fiscal y aduanera Polfa, en las últimas horas incautó un perro en el sector del paso de las canoas que iba a ser comercializado como carne de res en la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana se comunicó con el capitán John Alfonso, quien es el comandante de la policía fiscal y aduanera Polfa del departamento de Arauca, y confirmó la incautación de este animal que iba a ser comercializado en algunos establecimientos comerciales. Los operativos se realizaron en el sector conocido como el paso de las canoas, en el río Arauca del municipio capital, cuando algunas personas pretendían llevarlo a otro lugar para la venta. El oficial le hizo un llamado a todos los habitantes del departamento de Arauca que se abstengan de comprar carne en los sitios no autorizados de la capital araucana, porque de pronto le podrían vender carne de otro animal por la de res. Las autoridades del departamento de Arauca y sobre todo en las zonas de frontera, intensificaron los operativos para las festividades de Navidad y fin de año para evitar la venta de carne ilegal. Alávez realizó algunas recomendaciones a las personas que diariamente venden comidas rápidas en los diferentes sitios de la ciudad de Arauca, para que no compren carne en las calles, sino en los lugares autorizados por la administración municipal. Esta es la primera vez en la historia del departamento de Arauca que las autoridades incautan carne de perro que al parecer iba a ser comercializada en el municipio de Arauca para esta temporada. El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció por el atentado de la guerrilla ELN en Carrobomba en el municipio de Cubaraboyacá. El próximo lunes se realizará un consejo de seguridad donde anunciarán una recompensa. Este es el momento donde se observa en un video a toda la comunidad que asistía a la reunión en el municipio de Cubaraboyacá con el gobierno nacional, departamental y a las comunidades indígenas cuando la guerrilla del ELN detonó un carrobomba cerca al lugar. El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció sobre el ataque de la guerrilla del ELN. El primer mandatario de los colombianos aseguró que el ataque del ELN en Cubaraboyacá es un ataque cobarde por parte de esta agrupación ilegal. Otro ataque cobarde del ELN que pretendía afectar a una instalación militar. Esto es un ataque cobarde porque saben que en este momento la fuerza pública los tiene diezmados y arrinconados. Y no vamos a dejar de perseverar en la lucha contra cualquier grupo armado organizado y en particular contra todas las estructuras terroristas del ELN. Creo que el mensaje de todo el país hacia el ELN es que los vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado y que ellos tienen una sola posibilidad y es liberar a todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Este país no puede seguir bajo la idea de que el ELN manda señales de hablar de paz pero comete actos de violencia. Si realmente tiene voluntad de paz, que empiece por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a los actos criminales. El viceministro del Interior, José Francisco Cháuz, que se encontraba en el municipio de Cubará liderando esta reunión, se pronunció sobre el carro bomba en esa localidad. Nos encontrábamos en diálogo con la comunidad UWA, con líderes sociales de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, donde se encontraban dialogando funcionarios del Gobierno Nacional de todos los establecimientos que cumplimos la labor social y de manera inexplicable hemos recibido un ataque terrorista por parte del ELN lanzando artefactos explosivos que pusieron en riesgo la integridad personal, la vida de mujeres, de niños, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. De manera cobarde interrumpieron este diálogo que sosteníamos con la comunidad, un acto terrorista que ha afectado a tres soldados de la patria de Colombia. Llamo a la cordura a estos terroristas que demuestren actos de paz. También aseguró que los funcionarios del Gobierno Nacional no les tiene miedo a la guerrilla del ELN. Los funcionarios del Gobierno del Presidente Iván Duque no les tenemos miedo. Está el Ejército Nacional para garantizar nuestra integridad personal y vamos a seguir haciendo el diálogo social. Ustedes que arriesgaron la vida de mujeres, de niños, de defensores de derechos humanos, no nos asustan. Los vamos a perseguir. El que la hace la paga. A menos de 300 metros cayeron estos artefactos explosivos, rompieron vidrios, pero no nos asustan. Vamos a seguir adelante. El Ejército Nacional está protegiéndonos y sabemos que la voluntad del Presidente de la República es garantizar el orden público y la seguridad de todos los colombianos. Terroristas, bandidos, asesinos. No les tenemos miedo. Para el próximo lunes se realizará un Consejo de Seguridad en el Departamento Boyacá para ofrecer una recompensa para las personas que den información y se den con la captura de los terroristas del ELN. Y entre otras informaciones, dos mujeres se encadenaron en la EPS Comparta solicitando la remisión de su querida madre a otros hospitales del país. La mujer de la tercera edad cumple 20 días en el Hospital San Vicente de Arauca. Dos mujeres se encadenaron en la EPS Comparta en el municipio de Arauca porque esta empresa de salud no le ha autorizado la remisión de su madre a otro hospital del país, a pesar que tienen una tutela a favor de ellas. Mañana va a cumplir mi mamá 20 días de estar hospitalizada. Mi mamá le salió una masa tumular y necesitamos un otorrino de tercer nivel. Y le estamos exigiendo a Comparta que la traslade. Ya hicimos, le titulamos a Comparta, ya hablamos por todo, hicimos lo que pudimos por las buenas. Pues la última recurso que nos quedaba era esta. Siempre nos decían que no, que para Medellín, pero que faltaba camilla. Y esta es la fecha y todavía que están buscando una camilla. Entonces nosotros necesitamos sacar a mi mamá de ahí del hospital porque entre más días más está deteriorando ella. Noraly Martínez Osorio, familiar de la paciente, dijo que la EPS Comparta les dice que va a ser remitida a Medellín, pero hasta el momento nada. Que ella va para Medellín, pero que no hay camilla. Que no hay camilla y que no hay camilla. Y ya va a ser 20 días en eso. Las familiares van a permanecer encadenadas en la EPS Comparta hasta que no le den su remisión a su madre a la ciudad de Medellín. Hasta que ellos me entreguen la remisión de mi mamá. La madre de Noraly Martínez es una persona de la tercera edad y cada día se le deteriora más la salud en el Hospital San Vicente de Arauca. Por favor, es una persona que nosotros tenemos en mi madre y tiene 72 años, es de la tercera edad. Ella ya prácticamente nos ha durado unos días sin comer, entre más días más se deteriora. Entonces nosotros necesitamos que compartan, nos ayuden, nos den la sacada de mi mamá de este hospital para el hospital que ella necesita. porque necesitamos hacerle una biopsia para ver si eso que tiene en la garganta es de cáncer o no es. Entonces que por favor nos colaboren y nos ayuden para nosotros sacar. Necesitamos solo la remisión de mi mamá, nosotros le soltamos, nos soltamos las cadenas. Los familiares se tomaron las instalaciones de la EPS Comparta del barrio Las Américas del municipio capital. Vamos a un corte de comerciales. En minutos ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca, se viste de fiesta. Gran concierto navideño 2019. Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rondear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento. Rock Palada Pop Vallenato Música Popular Y por supuesto, su majestad, el Coropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo Llegó la Navidad La Navidad llegó a Arauca Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad ¡Feliz Navidad! En el ART Es la esperanza Es una oportunidad de progreso Es sentido de pertenencia Es paz Es territorio Guamarabó Es mi empresa Su empresa Nuestra empresa Y la empresa de todos los araucanos En el ART Energía que humaniza el desarrollo En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su Junta Directiva Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro ¡Feliz Navidad! ¡Y productivo Año Nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Y más de 8 días completa el vehículo de la empresa de aseo EMAR sin recoger la basura en el barrio Flor de Millano la comunidad denunció que el recibo sí llega a punto del pero el carro recolector Los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que el vehículo recolector de la basura de la empresa de aseo de Arauca tiene más de 8 días que no pasa a recolectarla las calles se encuentran inundadas de basura Tenemos desde el martes de la semana pasada que el carro de la basura no pasa y estamos inundados de basuras no hayamos que hacer ni a quien dirigirnos y la verdad que esto es muy vergüenzoso porque nosotros estamos pagando una factura tan puntual y yo no creo que no alcance la plata para para los mantenimientos de los vehículos porque he visto muchos vehículos también por ahí en esquinas Doña Marlene Vega habitante del barrio Flor de Millano dijo que ha marcado al número de teléfono de la empresa de mar pero nunca le contestan Este lunes estuve marcando para allá pero eso es difícil las llamadas no caen o si caen no las reciben o de pronto el teléfono lo hacen a un lado la verdad que no Los vehículos de la empresa de mar solo pasan es por la vía que está aledaña a las instalaciones de la brigada 18 También denunciaron que el recibo del aseo llega puntual pero el carro recolector nunca llega Eso es puntual eso uno tiene que pagar antes de la fecha dos días antes de la fecha entonces póngase usted a pensar si uno paga un recibo puntual ¿por qué no son puntuales con la basura o con la comunidad? Eso es vergonzoso y eso no hay que echarle la culpa ni al alcalde porque no es que el alcalde tiene la culpa no el alcalde no tiene la culpa la culpa la tiene la empresa de mar De otro lado algunas personas estarían quemando la basura en los lotes que son grandes en el barrio Flor de Millano y en la noche el humo no se aguanta Lo otro es que lo que pasa es que como se está llegando la época de verano y para nadie es un secreto que el sistema está muy mal o sea debemos tomar conciencia porque resulta y sucede que hay solares grandes y recogen las hojitas y les echan candela es más aquí la transandina la semana pasada también ellos también recogen su basurita y le echan candela a eso y eso no es debido yo no sé qué está pasando con la policía de medio ambiente porque resulta que yo estuve llamando la semana pasada porque había una quema grande por la parte de atrás por la carrera décima y resulta que me contestaron no, no eso que es la inspección de policía entonces yo no tengo yo no sé qué tiene que ver la inspección de policía con la policía ambiental entonces para para mí o es que ellos no están trabajando en eso porque hay un decreto que ya está rigiendo en todo el país la única que no es rigida aquí en Arauca no sé qué está pasando acá por último le hicieron un llamado a la empresa de aseo de Arauca para que envíe el vehículo recolector y recojan las basuras en este barrio de la capital araucana y concejal de Arauca William Paul León confirmó que EMAR fue multado con 25 millones de pesos por la mala prestación de su servicio de aseo invitó a denunciar en la inspección de policía de Arauca el concejal del municipio de Arauca William Paul León denunció que la empresa de aseo de Arauca fue multada aproximadamente con 25 millones de pesos por la mala prestación del servicio de aseo en la capital araucana resulta que nosotros contamos con algo a nivel nacional que es el comparendo ambiental pero a la vez contamos con el código de policía que establece unas acciones que castiga como tal actuaciones tanto de la ciudadanía y en este caso de las empresas prestadoras de servicio de aseo resulta que el alcalde en su momento instauró una querella en la inspección de policía contra EMAR por no prestar el servicio adecuado y no hace la recolección a las horas establecidas entonces en primera instancia el fallo es a favor del querellante en segunda instancia tendría que ser el mismo alcalde quien tuviera la facultad para hacerlo pero como fue el mismo el querellante se dirigió a la inspección de policía perdón a la personería le dijo a la persona que se encontraba impedido por la situación que acontecía y la personería buscó la alcaldía más cercana para que fuera en segunda instancia quien decidiera sobre esa situación el concejal araucano William Paul León manifestó que el fallo en segunda instancia le correspondió al municipio de Arauquita porque el alcalde de Arauca fue quien interpuso la querella en segunda instancia le correspondió a Arauquita quien ratifica la sanción que está sobre los 25 millones de pesos en este momento contra de Mar quiero decirle algo Carlos que yo siempre fui repetitivo e insistente de que acá tenemos un comparendo ambiental que puede castigar las acciones de esta empresa al ser ratificado si continúa la empresa con esta situación la siguiente querella si es por la misma acción va a ser más costoso todavía la multa o la sanción el concejal le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien ante la inspección de policía la mala prestación del servicio de mar ellos que dicen ah no es que a nosotros el que nos puede sancionar es la superintendencia y prácticamente como quien dice como si se burlaran pues en la cara de nosotros no somos unos magos para saber que la superintendencia en sí no ha hecho absolutamente nada para poder mejorar y regular esta situación entonces la afectación se da es en el bolsillo pues entonces invitar a la comunidad a que hagamos las respectivas quejas en la inspección de policía que hay que hacer descargar una app que es sobre la cámara la cual nos ayuda a establecer la hora y el día y las coordenadas donde se encuentra que debe hacer la comunidad solicitar a la empresa que le dé la ruta de recolección que ahí estipulan los días y los horarios establecidos si la empresa no pasa la hora establecida hacer el video hacer un barrido total por la cuadra demostrar esperar unas 5 horas más o menos volver otra vez a hacer el mismo video si la empresa no pasó no dio un reporte a Encerpa no dio un reporte a la interventoría de alguna anomalía que le haya perjudicado para hacer la recolección tranquilamente esa persona con los vecinos pueden dirigirse a la inspección de policía y volver a colocar una querella por esta misma acción el líder político aseguró que Marles dijo en el debate en el recinto del consejo municipal que la única entidad que lo podría sancionar era la superservicio si no es con la superintendencia pues las sanciones económicas se encargarán que nos decían acá que iban a solicitar una anulidad de ese acto administrativo porque quienes los que podían sancionar a la superintendencia pero como le dije al doctor si la ley lo establece y si lo sancionaron hasta el momento y no han dicho lo contrario pues seguiremos haciendo las mismas acciones a ver quién se cansa primero entonces invitar a la ciudadanía a descargar por favor esto a colocar las quejas no por Facebook sino en los entes competentes como tal nosotros ya estamos en un proceso de recolección con varias personas que les hemos manifestado esto y lo que queremos es el beneficio para todos los recursos que tendrán que pagar la empresa de aseo de Arauca de Mar se tendrá que consultar a la inspección de policía ese es el tema que al ser con la inspección de policía pues ya el trámite es diferente que le pidió a la administración y ese día no vino el secretario de agricultura y debo ratificarlo y no es uno cazar enemigos sino que si usted tiene unas funciones y se las advierten debe hacerlas al secretario desde que llegó le dije secretario logramos porque fui quien promovió el tema de la actualización del comparendo ambiental y resulta que la administración municipal tenía estaba encargada de hacer el trámite interno administrativo de todo el procedimiento de cobro de cómo iba a ser la primera instancia segunda instancia bueno todo lo que era la reglamentación interna a la fecha no lo han hecho sabe cuál es el favorecimiento de esto que si actuamos con el comparendo ambiental del municipio esos recursos llegan al municipio para ser invertidos en protección en mejoramiento al medio ambiente del municipio de Arauca entonces uno ya estamos presionando a la administración para que actúe sobre eso y pues ya decir que llegan directamente al municipio no le tendría claridad de cuántos recursos se pueden apropiar en ese momento si lo hacemos con la inspección de policía aún no está claro si los 25 millones de pesos que fue multada la empresa de servicios públicos Arauca de Mar serán pagados por comparendo ambiental o la última palabra la tendrá la inspección de policía y se instaló las sesiones extraordinarias del consejo municipal de Arauca que fueron convocadas por el alcalde de Arauca la mesa directiva de inmediato le asignó ponentes a los cuatro proyectos presentados el consejo el consejo del municipio de Arauca instaló las sesiones extraordinarias el cual fueron convocadas por la administración municipal de Arauca cuatro proyectos fueron radicados por el alcalde del municipio capital en este caso fuimos convocados por el señor alcalde Benjamín Socadagüí con ocho días de extras para darle debate y llevar a la discusión cuatro proyectos del cual pues la administración requiere que esa herramienta para darle continuidad a su desarrollo en el municipio de Arauca el presidente del consejo del municipio de Arauca Daniel Rodríguez dijo que a los cuatro proyectos ya se le asignaron los ponentes en este caso son dos de la comisión primera y dos de la comisión segunda ya se le dio la ponencia a cada uno de sus concejales la responsabilidad de ellos en la comisión primera pues por supuesto está la concejal Liliana Sánchez y el concejal Fernando Corce Perosa igualmente en la comisión segunda está el concejal Oscar Franco y la concejal Liliana María Garrido entre los cuatro proyectos se encuentra uno para la creación de un fondo para el municipio capital la administración está pidiendo la autorización de la creación de un fondo en el cual pues es de necesidad también para todas las demandas que tiene el municipio y que así se vaya llevando a cabo en este fondo algunos recursos y se puedan tener para las demandas que le colocan al municipio igualmente en el de tributario pues ahí están pidiendo unas facultades y hay que darle estudio de fondo y por eso las comisiones tendrán que empezar a trabajar de ya con estos cuatro proyectos para dar un buen debate en sus comisiones y tanto también en plenaria también está el proyecto de la donación del terreno donde se encuentra la plaza de feria del municipio de Arauca en la comisión segunda pues hay dos proyectos en el cual uno es la donación del terreno más de cinco hectáreas donde queda el frigo cerca del frigo matadero donde está el complejo ferial exactamente en la vereda mate gallina igualmente pues el otro proyecto ya es políticas públicas de cultos libertad de cultos aproximadamente sesionarán durante ocho días los concejales para la aprobación de estos cuatro proyectos vamos a un corte de comerciales en minutos ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Llegó la Navidad La Navidad llegó a Arauca Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad ¡Feliz Navidad! En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su junta directiva presidente ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Arauca se viste de fiesta gran concierto navideño 2019 disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento rock balada pop vallenato música popular y por supuesto su majestad el joropo gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura humanizando el desarrollo Enelar es el es la esperanza es una oportunidad de progreso es sentido de pertenencia es paz es territorio Guamarabó es mi empresa su empresa nuestra empresa y la empresa de todos los araucanos Enelar energía que humaniza el desarrollo y siguiendo con más información Corporinokia rescató tres delfines rosados o toninas en el Caño Jesús del municipio de Arauca los delfines fueron trasladados al río Arauca en el sector del puente internacional pero lamentablemente uno de ellos murió dos delfines rosados o toninas fueron liberados en el río Arauca gracias al trabajo en equipo de la comunidad la fundación Omacha Neotropical Cuencas y Corporinokia los animales que se encontraban en un sector de Caño Jesús en la vereda Los Arrecifes del municipio de Arauca fueron hallados por habitantes del lugar quienes pusieron en conocimiento la presencia de dos toninas adultas y una cría en este afluente cuyo causa estaba disminuyendo y comprometía la vida de los animales que podrían quedar encallados De inmediato los profesionales de Corporinokia por disposición del director de la Territorial Arauca Carlos Sandoval Jerónimo se dirigieron al lugar donde en conjunto con funcionarios de la Fundación Omacha Neotropical Cuencas y el apoyo de los lugareños trasladaron las toninas hasta el río Arauca en el sector del Puente Internacional José Antonio Páez La buena noticia se vio empañada con el fallecimiento de la cría que presentaba un acceso considerable en el área del espiráculo o orificio respirador ubicado en la parte superior de la cabeza del cetáceo del cual se tomaron las muestras correspondientes para tratar de establecer las causas de la muerte Y llegamos al final de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros durante toda esta semana y los invitamos nuevamente a que se conecten de nuevo a través de nuestras redes sociales el próximo lunes muy en punto de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos de la muerte y se encuentran